Hola a todos, soy DomPJC y esto es un vídeo rapiduti para los dos canales, si es un vídeo duplicado por así decirlo, vamos a hablar de los juegos de Steam que están super baratos de la oferta, me hubiese gustado mostrarlo antes pero no he podido por desgracia, tenía preparado una lista, es más la tengo aquí en papelito, os voy a decir todos los juegos y también voy a decir el precio por el que es están los juegos y bueno pues vamos a ello pero antes decir que este vídeo lo estáis viendo tanto en el canal principal que es DomPJC como en el canal secundario de hardware, DomPJC hardware el cual os recomiendo que os paséis si no lo conocéis y demás y si os gusta sobre todo el tema de ordenadores y demás y ojito también fotografía que muy pronto vendrá así que no sé si os mola y queréis un ordenador gaming, queréis queréis saber un poquito de esas cositas y demás, en serio pasaros y así también vosotros me ayudáis a motivarme con este canal, voy a empezar a subir vídeos mañana, pasa mañana así que atentos, muy bien una vez hecho la publicidad vamos con el Steam, bien quiero ser rapiduti, no quiero que el vídeo se alargue tanto en plan 20 minutos o 15, a ver si lo consigo hacer todo en 10 minutillos y vamos con los juegos, vale, bien vamos allá en primer lugar tenemos el Firewatch que lo tenéis por aquí, vale, voy a pronunciarlo como yo lo pronuncio pero también lo enseñaré o lo mostraré para que vosotros podáis buscarlo y comprarlo, está por 5 euros, por cierto yo no gano nada porque hagáis esto, aunque si queréis darme algo de dinero y tal, sin vosotros darme dinero realmente luego os explicaré una forma, pero bueno, en fin tenemos el Firewatch de 5 euros, tenemos también el Firewatch, por cierto una cosa, el Firewatch, vale, no está subido al canal, lo voy a subir muy prontito pero todos los demás juegos que voy a nombrar están todos subidos al canal como serie, excepto los que yo diga que no, vale, así que al canal principal, muy bien una vez dicho esto pasamos al Bioshock Infinite, vale, pedazo de juego el Bioshock Infinite que está por 7 euros y medio, ahí lo tenéis y es la leche, muy muy recomendable luego tenemos el Speak Ops The Line, el cual pues cuesta unos 4 euros, es un juego ya antiguillo pero está muy muy bien, tiene muy buenas críticas, he jugado unas 4 horas pero realmente no las he jugado, no las he subido al canal, creo, a lo mejor he subido un vídeo, no lo sé, porque estuve probándolo en 4K, en 1080, estuve haciendo muchas movidas y realmente no jugué al juego, jugué el primer capítulo, el inicio, el tutorial por así decirlo, así que tengo pendiente de subirlo al canal y tengo bastante ganas porque hay decisiones morales, si no me equivoco y tal, así que lo dicho, tengo ganitas luego tenemos el Metro 2033 y el Last Like Redux, ambos están por 10 euros, es la leche gente, estos dos juegos, vale, que estén por 10 euros es la leche y es súper recomendado, vale, esto es, hay algunos juegos que voy a decir, este es súper recomendado pues este es súper recomendado, ¿por qué? porque son dos juegazos, 10 euros y en modo un jugador luego otro juegazo también que recomiendo, que súper recomiendo, pues sería el de Division 1, que está por 10 euros, vale aquí no lo tengo porque lo tengo en la cuenta de Ubisoft, pero eso, no está subido al canal todavía, pero lo voy a subir dentro de muy poquito luego tenemos el Hollow Knight, que se está subiendo actualmente al canal, no es que ya se haya subido, sino que se está en proceso o sea, estoy subiendo las series por capítulos y demás, el cual está súper bien y está por 10 euros cuando cuesta 20 no es una recomendación potente, pero es recomendable, muy recomendable, el Hollow Knight que está por aquí, que no lo veo me cago en todo, Hollow Knight, ahí está, vale, ahí lo veis, así que nada, lo dicho luego tenemos el Delon Dark, el cual es muy curioso porque me parece que estaba por la L, increíblemente ese juego, es un juego indie que no he subido al canal, pero que puede que lo suba algún día porque me lo he comprado, cuesta 6 euros, 24, tiene muy buenas críticas, de supervivencia casi extrema aquí está, y bueno, está en desarrollo todavía, así que es comprensible que tenga algunos problemillas luego está el Rush 8, que no lo voy a subir al canal, y que bueno, pues Rush 8, no, Rush 8 euros el Rush, vale, para los amigos que estaba en consola y tal, un juego muy 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 conocido muy recomendable, pero que a mí la verdad no me interesa, y por eso pues no lo subiré al canal luego tenemos el Dead Space, estos juegos sí que los recomiendo, Dead Space, el cual está aquí y que bueno, recomiendo tanto el 1, es un súper recomendación esta, súper recomendación la cual recomiendo el 1 y el 2, que ambos, cada uno está por 2 euros y medio totalmente recomendado luego tenemos el Quantum Break, otro juego que está muy bien que está por 9 euros 24, el cual incluye una especie de serie porque era uno de los primeros juegos que hacía eso, que era un juego pero por capítulo y tal, te ponían una serie de personas reales y eso era muy novedoso, y la verdad que a mí me gustó un montón tengo muy buenos recuerdos del Quantum Break, muy buen juego y está por 9 euros y poco luego tenemos también el Resident Evil 4, el cual pues también está súper bien tengo pendiente de seguir subiéndolo, porque lo he subido pero me falta el DLC, que me gustaría subirlo así que nada, lo dicho, está muy muy bien y cuesta 5 euritos luego tendríamos el Jazz Coast 2, el cual es un pedazo de juego yo me compré también el 1, aunque el 1 no está subido pero bueno, no es este el que yo quiero comentar sino el 2, el cual está por 3 euros no es una súper recomendación, pero se acerca muchísimo por el precio que tiene porque antes que este recomendaría el 3 aunque también recomiendo antes que el 3 el 2 o sea, es todo un poco lioso pero lo que quiero decir es que antes de jugar el 3 es preferible jugar al 2 porque gráficamente es peor aunque está genial y jugablemente también es peor aunque también está genial pero lo dicho, si te acostumbras al 3 creo que el 2 se te va a hacer bola así que lo dicho y también decir que cuando juegues al 2 luego el 3 vas a decir uy, está muy bien visualmente y tal pero le falta algo le falta un poquito de, no sé, de cosas básicas como el apuntar y tal no, es que esas cosas las vas desbloqueando poquito a poco en el juego y eso es lo mejor eso en serio es la leche pero bueno, el Just Outdoors está por 3 euros como he dicho y el 3 está por 4 euros y medio que es súper recomendación pero súper recomendación lo es más todavía la versión de XL la cual cuesta 6 euros 75 pero añade el DLC que es esencial lo digo en serio en serio es la leche luego tenemos otro como por ejemplo el de Crew 1 que cuesta 7 euros y medio que no lo tengo aquí metido pero bueno, este es Ubisoft y el de Crew 1 ya sabéis que va a salir el 2 y bueno, lo recomiendo más que nada si te quieres comprar el 2 antes cómprate el primero porque es prácticamente igual solamente que sin poder volar y sin poder dirigir embarcaciones ¿vale? o sea, sin lanchas sin pilotar lanchas pero lo dicho es prácticamente igual la ciudad todo es prácticamente muy muy similar el mismo motor mismo gráfico mismo todo y está seguramente está más optimizado ya que el nuevo juego así que lo recomiendo para que antes de gastar los 60 o 70 euros pues os gastéis esos 7 euros y medio lo disfrutéis y si no os gusta pues el segundo lo más seguro es que tampoco os mole luego tenemos el Devil Within 1 que es una súper recomendación también también está el 2 pero ese pues como que no lo añado ¿por qué? porque bueno pues simplemente está todavía un poquito caro aquí al menos en Steam y bueno pues eso no lo llego a recomendar del todo a ver dónde cojones está aquí el Devil Within 2 el 1 perdón a ver a ver vamos a poner aquí The Evil Within The Evil Within The Evil Within y está me cago en todo tío porque no sale vamos a poner amigo aquí está chaval que estoy ciego yo también ¿vale? The Evil Within el 1 y el 2 ambos están en el canal por supuesto y el 1 es la leche es muy chulo me gustó un montón incluso me gustó más que el 2 por la sensación más que nada y decir que el 1 está que es el que súper recomiendo está por 5 euros el 2 está algo más caro así que yo esperaría me compraría primero el 1 lo disfrutaría y cuando ya me lo pasara pues pediría cómo está el 2 no de precio o esperaría un poquito más o lo que sea luego hablaremos también de los precios en los juegos que están demasiado caros en Steam y qué hacer con ellos otro juego que súper recomiendo el The Witcher 3 The Witcher 3 es un juego que yo lo tuve ¿vale? porque me lo dieron cuando compré la tarjeta gráfica al igual que el de Batman Arkham Knight y es un juego que me cago en panini que está genial ¿vale? es un juego que dices tú ostras chaval este juego está muy muy currado y encima las compañías no se aprovechan de nosotros así que lo compré de nuevo o sea porque lo tenía gratis no tenía la expansión y dije en vez de comprar la expansión ¿qué cojones? voy a comprar el juego entero y lo compré me costó como un juego nuevo prácticamente un 50 euros cosas así pero jolines es que se lo merece ¿vale? se lo merece y punto y por eso está súper súper recomendado bien otro juego que también está súper recomendado y que también me lo dieron con la gráfica fue el Batman Arkham Knight el cual es un juego que es técnicamente increíble si te gustan los gráficos si te gusta ver ahí cosas brutales en cuanto a tecnología gráfica ese juego para mí me dejó muy loco o sea es el juego que más he disfrutado gráficamente en 4K y es una maravilla a mí me encantó un montón así que nada súper recomendado el Batman Arkham Knight además muy divertido una historia también entretenida y de duración por lo cual ey 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 muy 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 recomendable otro muy muy recomendable sería el Tomb Raider 1 que está por 3 euros me cago en panini Tomb Raider 1 está por este no este es el 1-1-1 no el otro 1 ¿vale? el Tomb Raider a secas que está por eso por 3 euros y que me cago en panini está está genial está genial son 3 euritos lo mueve cualquier PC prácticamente así que más que recomendado otro juego que también está muy bien sería el 2 que está por 15 euros pero ese no lo recomiendo tanto en cuanto a calidad precio comparado con el 1 ¿vale? así que bueno es muy recomendable pero no es una súper recomendación como los anteriores decir que el Tomb Raider 2 es bastante mejor que el 1 y también lo es en cuanto a exigencia de máquina ¿vale? de PC bueno luego tendríamos ya terminando prácticamente tendríamos el GTA V que no sé si lo he comentado que por 20 euros está genial el cual no está aquí puesto porque no está pero lo tengo lo compré lo tuve en Play 3 lo compré luego en Play 4 y luego lo he comprado en PC y no me arrepiento y eso que en PC pues apenas he jugado pero no me arrepiento ¿por qué? por el simple hecho de que se lo merecen ¿vale? es otro juego como el casi de Witcher 3 que no ha metido cosas o sea que no ha metido trampitas ni nada es cierto que mete bueno pues el tema de hey que si quieres más dinero pues págame tal para conseguir más dinero en el juego que eso lo veo lícito y lo veo bien pero hey que quieres terminar la historia toma 50 euros más ah que un DLC de tontería de no sé qué o de la historia que es algo importante pues no te lo cobro esas cosas pues no molan y el GTA V que yo sepa no tiene esas cosas tiene algunas y tiene algunas expansiones pero hay muchas que son gratuitas y hay muchísimas DLC que han sido gratuitos que están muy bien y que sobre todo son cosas estéticas al fin y al cabo muy bien otro juego que también está muy bien al menos eso han dicho yo lo jugué lo subí un vídeo al canal simplemente un gameplay o algo así que es el Nio que está por 30 euros también muy buenas críticas pero para mi gusto se va un poco de precio ¿vale? es el más caro que hemos encontrado y bueno pues se va de precio pero es un muy buen título que por cierto va a salir ya pronto el Nio 2 o eso al menos se ha conocido que va a salir y por cierto el Final Fantasy XV que es el último juego que ya recomendaría está por 25 euros y lo tengo comprado ¿vale? ahí está el Final Fantasy XV Windows Edition que es un juego que quería comprar desde hace tiempo pero que estaba caro y bueno pues con la rebaja por 25 euros está bastante bien me he gastado un dinerillo pero con chiles es como si me hubiese gastado 60 euros o 50 euros en un juego y en vez de uno tengo 4 o 5 juegazos por lo cual más que contento en fin el Final Fantasy no está en el canal subido pero pronto lo subiré y nada deciros que muchísimas gracias por ver el vídeo aquí terminaríamos pero no me olvido de lo que os dije al principio ¿vale? y que es bueno pues es el tema de comprar juegos en otra zona como por ejemplo aquí sería el Instant Gaming que es mi plataforma de calidad de comprar juegos case ¿vale? que es más barato que Steam obviamente Steam ahora está con las ofertas de verano y está súper rebajado pero normalmente este juego fijaos que el GTA 5 está aquí por 14 euros por lo cual es muy muy clave por 14 con 15 euros ya son 5 euros que te ahorras de Steam y no te da nunca problemas esta página antes recomendaba Kiwi que por cierto no me pagan no me pagan nadie me paga nadie me paga lo diría porque hay que decirlo que otros youtubers no lo hagan no significa que yo no lo vaya a hacer yo diría si es un vídeo patrocinado me están pagando desde otro lado lo que sea lo diría sin ningún problema y además lo diría con muchísimo orgullo bien decir eso que esta plataforma Instant Gaming que para mí es totalmente de confianza podéis ver los pedidos que he hecho podéis ver también los códigos pero no os van a servir porque ya están más que completados como veis el Assassin's Creed Odyssey el Shadow of the Tomb Raider pues a ver puedo ver los precios o algo no puedo ver los precios ahora mismo en fin 45 euros cada uno prácticamente así que y el Black Ops 3 también así que estupendo compré el Tennis World Tour que ya sabéis que no lo quería ni ver en pintura y me lo reembolsaron sin ningún problema compré sin querer dos veces el Far Cry 5 y me lo reembolsaron sin ningún problema no me han dado ningún problema ningún problema ningún problema y bueno tengo más juegos aquí abajo lo que pasa que no lo veis vale este lo mismo lo compré sin querer y lo mismo o sea perfecto vale perfecto y lo último que quería deciros sobre esta página es que si vais a comprar algún juego como por ejemplo el GTA 5 o cualquier otro el link de la página vale fijaos bueno GTA 5 barato estos son cosas de Google pero bueno si si le dais a GTA 5 seguramente os saldrá una especie de link parecido a este vale este sería el link vale el cual terminaría en barra bueno pues si a esta barra le añadís esto vale le añadís este estos símbolos más estas letras pues haríais que yo me quedara el 3% de lo que se lleva a la página o sea que está genial imaginaos que el no sé el GTA 5 en vez de 15 euros cuesta 100 euros pues vosotros pagáis esos 100 euros no pagáis más ni menos los 100 euros y luego los 100 euros que se lleva a la página de esos 100 de ese dinero pues me da el 3% por lo cual es una ayuda ¿no? poquito a poco poquito a poco pues hace un mucho así que nada simplemente decirlo para los interesados en esta página que por cierto recomiendo hay otra página que también estaba muy interesante hace 3-4 años que era Kingwin y que era la que recomendaba y ya conocía esta pero era un pelín más barata eso sí tuve muchísimas incidencias y es un coñazo y bueno actualmente está peor de precio y esta está muchísimo mejor y sobre todo la confianza y la y como se dice la honestidad no sé muchísimo mejor al final se me ha alargado el vídeo lo siento espero que os haya gustado pasaros por el canal de Hardware y también por el canal de TomPJC el principal y bueno si os gusta ambos canales o el que sea pues te puedes suscribir que es gratis de momento un saludo muchísimas gracias y recomiendo muchísimo este vídeo espero que muchísimo si te interesa y estás en este vídeo por juegos de ordenador recomiendo mucho este vídeo de verdad un saludo y hasta más adiós un saludo